Buenos días, yo me llamo Silvio López Castellón, soy de aquí del pueblo de San José de Cunjapa, departamento de Madrid, ahorita vamos para una finca donde producimos chía este año que pasó, y aquí vamos a ir por un bosque bonito de pino, caminandito ahí, suave. Entonces estamos entrando a la propiedad que se llama La Joya, tenemos una área que cultivamos chía y también cultivamos maíz, frijoles. Tenemos esta casita que hicimos aquí para cuando venimos a pasar un fin de semana en vez, estos animales son también de nosotros, papakito. Bueno, entonces este es aquí el área donde se cultivó chía, aquí sembré yo media manzana de chía, me anduvo produciendo seis quintales. Significa que la producción fue muy buena. A pesar que pocos productores empezamos a trabajar con este producto, ha sido un éxito. Es un producto que no ocupa mucha técnica, es un producto que prácticamente se adapta aquí a la zona y no ocupa de mucho. Y ya con la chía, se cultiva la chía, se vende, una sobrevivencia mejor aquí en nuestro municipio. El intermediario va buscando su ganancia, ya como dos, tres intermediarios va buscando su ganancia. Y mientras que nosotros le vendemos directamente al productor a Mayorga, entonces ya los ayudamos ambos, Mayorga y los productores de aquí de San José de Cuma.